Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Aquí estamos con un relato corto muy interesante, que yo creo que incluso os puede hacer explotar la cabeza o daros en qué pensar, desde luego. Y así que vengamos, la última pregunta, de Isaac Asimov. La última pregunta se formuló por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo de 2061, en momentos en que la humanidad, también por primera vez, se bañó en luz, la pregunta llegó como resultado de una apuesta por 5 dólares hecha entre dos hombres que bebían cerveza. Y sucedió de esta manera. Alexander Adal y Bertram Lupoff eran dos de los fieles asistentes de Multivac. Dentro de las dimensiones de lo humano sabían qué era lo que pasaba detrás del rostro frío, parpadeante e intermitentemente luminoso, kilómetros y kilómetros de rostro, de la gigantesca computadora. Al menos tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisores que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se autoajustaba y autocorregía. Así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente, o siquiera con la eficacia suficiente. De manera que Adel y Lupoff atendían al monstruoso gigante sólo en forma ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectoras que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos, y pese a que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Pero lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas en forma más profunda, y el 14 de mayo de 2061, lo que hasta ese momento era teoría, se convirtió en realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón, y fisionar uranio y toda la Tierra se conectó con una pequeña estación, de un kilómetro y medio de diámetro, que circundaba el planeta a mitad de distancia de la Luna, para funcionar con rayos invisibles de energía solar. Siete días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento, y Adel y Lupov finalmente lograron escapar de la celebración pública, para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos, en las desiertas cámaras subterráneas, donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac. ¿Sin asistentes? ¿Ociosa? Clasificando datos con clis satisfechos y perezosos. Multivac también se había ganado sus vacaciones, y los asistentes la respetaban, y originalmente no tenían intención de perturbarla. Se habían llevado una botella, y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar de la bebida. Es asombroso cuando uno lo piensa, dijo Adel. En su rostro ancho se veían huellas de cansancio, y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio, observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior. —¡Toda la energía que podremos usar de ahora en adelante, gratis! ¿Es suficiente energía, si quisiéramos emplearla, como para derretir a toda la tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro? Y no echar de menos la energía empleada. ¡Toda la energía que podremos usar por siempre y siempre y siempre! Lupov ladeó la cabeza. Tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía. Y en ese momento quería oponerse, en parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos. —No para siempre, dijo. —¡Oh, vamos! Prácticamente para siempre, hasta que el sol se apague, Bert. —Entonces no es para siempre. —¡Muy bien! Entonces, durante miles de millones de años, 20.000 millones, tal vez. ¿Estás satisfecho? Lupov se basó los dedos por los escasos cabellos como para asegurarse que todavía le quedaban algunos y tomó un pequeño sorbo de su bebida. —20.000 millones de años no es para siempre. —Bien, pero superará nuestra época, ¿verdad? —También la superarán el carbón y el uranio. —De acuerdo, pero ahora podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese de Plutón un millón de veces sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. —No puedes hacer eso con carbón y uranio. —Pregúntale a Multivac, si no me crees. —No necesito preguntarle a Multivac, lo sé. —Entonces deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros —dijo Adel malhumorado. —¿Se portó muy bien? —¿Quién dice que no? —Lo que yo sostengo es que el sol no durará eternamente. Eso es todo lo que digo. Estamos a salvo por 20.000 millones de años, pero... ¿y luego? Lupov apuntó con un dedo tembloroso al otro. —¿Y no me digas que nos conectaremos con otro sol? Durante un rato hubo silencio. Adel se llevaba la copa a los labios solo de vez en cuando y los ojos de Lupov se cerraron lentamente. ¿Descansaron? De pronto Lupov abrió los ojos. —¿Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, verdad? —No estoy pensando en nada. —Seguro que estás pensando. Eres malo en lógica. Ese es tu problema. Eres como ese tipo del cuento a quien lo sorprendió un chaparrón. Corrió a refugiarse en un monte y se paró bajo un árbol. No se preocupaba porque pensaba que cuando un árbol estuviera totalmente mojado, simplemente iría a guarecerse bajo otro. —Entiendo —dijo Adel. —No grites. —¿Cuando el sol muera, las otras estrellas habrán muerto también? —Por supuesto —murmuró Lupov. —Todo comenzó con la explosión cósmica original, fuera la que fuese. Y todo terminará cuando todas las estrellas se extingan. —Algunas se agotan antes que otras. —Por Dios. Las gigantes no durarán cien millones de años. El sol durará veinte mil millones de años, y tal vez las enanas durarán cien mil millones por mejores que sean. Pero en un trillón de años estaremos a oscuras. La entropía tiene que incrementarse al máximo. Eso es todo. —Sé todo lo que hay que saber sobre la entropía —dijo Adel, tocado en su amor propio. —¿Qué vas a saber? —Sé tanto como tú. —Entonces sabes que todo se extinguirá algún día. —Muy bien. ¿Quién dice que no? —Tú, grandísimo tonto. Dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos, para siempre. Dijiste, para siempre. Esa vez le tocó a Adel oponerse. —Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día. —Nunca. —¿Por qué no? ¿Algún día? —Nunca. —Pregúntale a Multivac. —Pregúntale tú a Multivac. Te desafío. Te apuesto cinco dólares a que no es posible. Adel estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo, y lo suficientemente sobrio como para traducir los símbolos y operaciones necesarias para formular la pregunta que... En palabras, podría haber correspondido a esto. —¿Podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, devolver al sol toda su juventud aún después que haya muerto de viejo? —¿O tal vez podría reducirse a una pregunta más simple, como esta? —¿Cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? —Multivac enmudeció. Los lentos resplandores oscuros cesaron. Los clics distantes de los transmisores terminaron. Entonces, mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto a la computadora cobró vida repentinamente. Aparecieron seis palabras impresas. —Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. —¡No hay respuesta! —murmuró Lupov. —Salieron apresuradamente. A la mañana siguiente, los dos, con dolor de cabeza y la boca pastosa, habían olvidado el incidente. Gerrod, Gerrodine y Gerrodet primero y segundo, observaban la imagen estrellada en la pantalla mientras contemplaban el pasaje por el hiperespacio en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo. Inmediatamente, el uniforme polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol, brillante, centrado. —¡Es X-23! —dijo Gerrod con desconfianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas Gerrodetes, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y se persiguieron locamente alrededor de la madre, gritando. —¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! —¡Tranquilas, niñas! —dijo rápidamente Gerrodin. —¿Estás seguro, Gerrod? —¿Qué puedo estar si no seguro? —preguntó Gerrod, echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo, que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave. Gerrod sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal excepto que se llamaba Microbac, que uno le hacía preguntas y lo deseaba, que aunque uno se las hiciera de todas maneras, cumplía con su tarea de conducir la nave hacia un destino prefijado, de abastecerla de energía desde alguna de las diversas estaciones de energía subgaláctica y de computar las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerrod y su familia no tenían otra cosa que hacer si no esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez, alguien le había dicho a Gerrod que Lack, al final de Microbac, quería decir computadora analógica, en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso. Los ojos de Gerrod estaban húmedos cuando miró la pantalla. —No puedo evitarlo. Me siento extraña al salir de la Tierra. —¿Por qué? ¡Caramba! —preguntó Gerrod. —No teníamos nada allí. En X-23 tendremos todo. —No estarás sola. No serás una pionera. —Ya hay un millón de personas en ese planeta. —Por Dios, nuestros bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos porque llegará el día en que X-23 estará superpoblado. —Luego agregó, después de una pausa reflexiva. —Te aseguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares, considerando el ritmo al que aumenta la raza. —Lo sé, lo sé —respondió Gerrod con tristeza. —Gerrodette Primera dijo de inmediato. —Nuestro Microbac es la mejor Microbac del mundo. —Eso creo yo también —repuso Gerrod, desordenándole el pelo. Era realmente una sensación muy agradable tener una Microbac propia y Gerrod estaba contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su padre, las únicas computadoras eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de 150 kilómetros cuadrados. —Sólo había una por planeta. Se llamaban ACs planetarias. —Durante mil años, habían crecido constantemente en tamaño y luego, de pronto, llegó el refinamiento. En lugar de transistores hubo válvulas moleculares. De manera que hasta la AC planetaria más grande podía colocarse en una nave espacial y ocupar sólo la mitad del espacio disponible. Gerrod se sentía eufórico siempre que pensaba que su propia Microbac personal era muchísimo más compleja que la antigua e primitiva Multivac que por primera vez había domado al Sol. Y casi tan complicada como la AC planetaria de la Tierra, la más grande, que por primera vez resolvió el problema del viaje hiperespecial e hizo posibles los viajes a las estrellas. —¡Tantas estrellas, tantos planetas! —suspiró Gerrod, inmersa en sus propios pensamientos. —Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora. —No siempre —respondió Gerrod con una sonrisa. —Todo esto terminará algún día, pero no antes que pasen billones de años, muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? —Tendrá que aumentar la entropía. —¿Qué es la entropía, papá? —preguntó Gerrod II con voz aguda. —Entropía, querida, es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo. —Todo se desgasta, ¿cómo sabrás? —Por ejemplo, tu pequeño robot Walkie Talkie, ¿recuerdas? —¿No puedes ponerle una nueva unidad de energía como a mi robot? —Las estrellas son unidades de energía, querida. Una vez que se extinguen, ya no hay más unidades de energía. Gerrod primero lanzó un chillido de inmediato. —No las dejes, papá. No permitas que las estrellas se extingan. —¡Mira lo que has hecho! —susurró Gerrodín, exasperada. —¿Cómo podía saber que iba a asustarla? —respondió Gerrod también en un susurro. —Pregúntale a la microvac. —gimió Gerrodet I. —Pregúntale cómo volver a encender las estrellas. —¿Vamos? —dijo Gerrodín. —¿Con eso se tranquilizarán? Gerrodet II ya se estaba echando a llorar también. Gerrod se encogió de hombros. —Ya está bien, queridas. Le preguntaré a microvac. —No se preocupen, ella nos lo dirá. Le preguntó a la microvac y agregó rápidamente. —Imprimir la respuesta. Gerrod retiró la delgada cinta de Celufilm y dijo alegremente. —Miren, la microvac dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento y que no se preocupen. Gerrodin dijo. —Y ahora, niñas, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Gerrod leyó las palabras en el Celufilm nuevamente antes de destruirlo. —Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Se encogió de hombros y miró la pantalla. El X-23 estaba cerca. VJ-23X de Lamed miró las negras profundidades del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia y dijo. —¿No será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? —MQ-17J de Nikron sacudió la cabeza. —Creo que no. Sabes que la galaxia estará llena en cinco años con el actual ritmo de expansión. Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas perfectas. —Sin embargo, dijo VJ-23X, me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. —Yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquitarlos un poco, no hay otro remedio. VJ-23X suspiró. —El espacio es infinito. Hay cien billones de galaxias disponibles. Cien billones no es infinito. Y cada vez se hace menos infinito. Piénsalo. Hace 20.000 años, la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar. Y algunos siglos después se hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó un millón de años llenar un pequeño mundo y luego sólo 15.000 años llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. VJ-23X lo interrumpió. —Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad. —Muy bien. La inmortalidad existe y debemos considerarla. Admito que esta inmortalidad tiene su lado complicado. —La AC Galáctica nos ha solucionado muchos problemas. Pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras cuestiones. —Sin embargo, no creo que desees abandonar la vida. —¡Uuuh! ¡En absoluto! saltó MQ-17J y luego se suavizó de inmediato. —No todavía, no soy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú? —223. ¿Y tú? —Yo todavía no tengo 200. Pero volvamos a lo que decía. La población se duplica cada 10 años. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. 10 años más y habremos llenado dos galaxias. Otra década, cuatro más. En 100 años, habremos llenado mil galaxias. En mil años, un millón de galaxias. En 10.000 años, todo el universo conocido. —¿Y entonces, qué? VJ23X dijo, —Como problema paralelo, está el del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuo de una galaxia a la siguiente. Muy buena observación. La humanidad ya consume dos unidades de energía solar por año. La mayor parte de esta energía se desperdicia. Al fin y al cabo, solo nuestra propia galaxia gasta mil unidades de energía solar por año. Y nosotros solamente usamos dos de ellas. —De acuerdo. Pero aún con una eficiencia de un 100%, solo podemos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica. ¿Y a un ritmo mayor que nuestra población? ¿Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias? —¡Muy buena observación! ¡Muy, muy buena observación! —¿Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar? —¿O con calor disipado? —preguntó MQ17J con tono sarcástico. —¿Puede haber alguna forma de revertir la entropía? —¿Tenemos que preguntárselo a la AC galáctica? —VJ-23X no hablaba realmente en serio. Pero MQ17J sacó su interfaz AC del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. —No me faltan ganas —dijo—, es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día. Miró asombríamente su pequeña interfaz AC. Era un objeto de apenas 5 centímetros cúbicos, nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran AC galáctica que servía a toda la humanidad y, a su vez, era parte integral suya. MQ17J hizo una pausa para preguntarse si algún día, en su vida inmortal, llegaría a ver la AC galáctica. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las oleadas de los planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de sus funcionamientos subetéreos, se sabía que la AC galáctica tenía 1.010 metros de ancho. Repentinamente, MQ17J preguntó a su interfaz AC. —¿Es posible revertir la entropía? —VJ23X, sobresaltado, dijo de inmediato. —Oh, mira, realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso. —¿Por qué no? —Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol. —¿Hay árboles en tu mundo? —preguntó MQ17J. El sonido de la AC galáctica lo sobresaltó y les hizo guardar silencio. Se oyó su voz fina y hermosa en la interfaz AC en el escritorio. —Dijo. —Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. —VJ23X dijo. —¿Ves? Entonces los dos hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el Consejo Galáctico. La mente de Cipraim abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la poblaban. Nunca había visto eso antes. ¿Alguna vez las vería todas? —Tantas estrellas, cada una con su carga de humanidad. Una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más, la verdadera esencia del hombre había que encontrarla allá afuera, en el espacio. —En las mentes, no en los cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas, suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una actividad material, pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa. Pero, ¿qué importaba? Había poco lugar en el universo para nuevos individuos. Cipraim despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente. —Soy Cipraim, ¿y tú? —¿Soy D-Sub-Wun, tu galaxia? —¿Sólo la llamamos galaxia y tú? —Llamamos de la misma manera a la nuestra. Todos los hombres llaman galaxia a su galaxia, y nada más. —¿Y por qué será? —¿Por qué todas las galaxias son iguales? —No todas. En una galaxia en particular debe de haberse originado la raza humana. Eso la hace diferente. —Cipraim dijo. —¿En cuál? —No sabría decirte. La hace universal debe estar enterada. —¿Se lo preguntamos? —De pronto tengo curiosidad por saberlo. Las percepciones de Cipraim se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo, más difuso, sobre un fondo mucho más grande. Tantos cientos de billones de galaxias, cada una con sus seres inmortales, todas llevando su carga de inteligencias, con mentes que vagaban libremente por el espacio. Y sin embargo, una de ellas era única entre todas por ser la galaxia original. Una de ellas tenía en su pasado vago y distante un periodo en que había sido la única galaxia poblada por el hombre. Cipraim se consumía de curiosidad por ver esa galaxia y gritó. —¿Ace universal? ¿En qué galaxia se originó el hombre? —La hace universal oyó, porque en todos los mundos tenía listos sus receptores, y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido, donde la hace universal se mantenía independiente. Cipraim sólo sabía de un hombre cuyos pensamientos habían penetrado a distancia sensible de la hace universal. Y sólo informó sobre un globo brillante, de 60 centímetros de diámetro, difícil de ver. —¿Pero cómo puede ser eso toda la hace universal? —habría preguntado Cipraim. —La mayor parte —fue la respuesta—, está en el hiperespacio. No puedo imaginarme en qué forma está allí. —Nadie podía imaginarlo, porque hacía mucho que había pasado el día, y eso Cipraim lo sabía, en que algún hombre tuvo parte en construir la hace universal. Cada hace universal diseñaba y construía a su antecesora. Cada una, durante su existencia de un millón de años o más, acumulaba la información necesaria como para construir una sucesora mejor, más intrincada, más capaz en la cual dejar sumergido y almacenado su propio acopio de información e individualidad. —La hace universal interrumpió los pensamientos erráticos de Cipraim, no con palabras, sino con directivas. La mentalidad de Cipraim fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias donde una en particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. —Llegó un pensamiento, infinitamente distante, pero infinitamente claro. —Esta es la galaxia original del hombre. —Pero era igual, al fin y al cabo, igual que cualquier otra. Y Cipraim resopló de desilusión. —De Sub-Bun, cuya mente había acompañado a Cipraim, dijo de pronto. —¿Y una de estas estrellas es la estrella original del hombre? —La hace universal, respondió. —La estrella original del hombre se ha hecho nova. Es una enana blanca. —¿Los hombres que la habitaban murieron? —preguntó Cipraim, sobresaltado y sin pensar. —La hace universal, respondió. —¿Cómo sucede en estos casos un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo? —Sí, por supuesto, dijo Cipraim, pero aún así lo invadió una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre, y le permitió volver y perderse en pequeños puntos nebulosos. No quería volver a verla. —De Sub-Bun, dijo. —¿Qué sucede? —Las estrellas están muriendo. —La estrella original ha muerto. —Todas deben morir, ¿por qué no? —Pero cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán. —Y tú y yo con ellos. —Llevará billones de años. —No quiero que suceda, ni siquiera dentro de billones de años. —¡Ah, C universal! ¿Cómo puede evitarse que las estrellas mueran? —D Sub-Bun, dijo divertido. —¿Estás preguntando cómo podría revertirse en la dirección de la entropía? —Y la C universal respondió. —Todavía hay datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. —Los pensamientos de C-Prime volaron a su propia galaxia. Dejó de pensar en D Sub-Bun, cuyo cuerpo podría estar esperando en una galaxia un trillón de años luz de distancia. —¿O en la estrella siguiente a la de C-Prime? —No importaba. —Con aire desdichado, C-Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelal con el cual construir una pequeña estrella propia. —Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podrían construirse algunas. —El hombre, mentalmente, era uno solo, y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos sin edad, cada uno en su lugar, cada uno descansando, tranquilo e incorruptible, cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí, sin distinción. —El hombre dijo. —El universo está muriendo. El hombre miró a su alrededor a las galaxias cada vez más oscuras. Las estrellas gigantes, muy gastadoras, se habían ido hace rato. Habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante. Casi todas las estrellas eran enanas blancas, que finalmente se desvanecían. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas, algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo, y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construirían nuevas estrellas. Pero una sola estrella por cada mil estrellas enanas blancas destruidas, y también éstas llegarían a su fin. —El hombre dijo. —Cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la hace cósmica, la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años. Pero aún así eventualmente todo llegará a su fin. Por mejor que se la administre, por más que se la racione, la energía gastada desaparece y no puede ser repuesta. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo. —¿Es posible invertir la tendencia de la entropía? Preguntémosle a la hace cósmica. La hace los rodeó, pero no en el espacio. Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio. Estaba en el hiperespacio y hecha de algo que no era materia ni energía. La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenía sentido comprensible para el hombre. —¡Hace cósmica! —dijo el hombre. —¿Cómo puede revertirse la entropía? La hace cósmica dijo. —Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. El hombre ordenó. —Recoge datos adicionales. —La hace cósmica dijo. —¿Lo haré? —Hace cientos de billones de años que lo hago. Mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces esta pregunta. Todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes. —Llegará el momento —preguntó el hombre— en que los datos sean suficientes o el problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. —La hace cósmica —respondió. —Ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. —El hombre —preguntó. —¿Cuándo tendrás suficientes datos como para responder a la pregunta? —La hace cósmica —respondió. —Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. —¿Seguirás trabajando en eso? —preguntó el hombre. —La hace cósmica —respondió. —Sí. —El hombre dijo. —Esperaremos. —Las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo, y el espacio se volvió negro después de tres trillones de años de desgaste. Uno por uno, el hombre se fusionó con la hace. Cada cuerpo físico perdió su identidad mental en forma tal que no era una pérdida, sino una ganancia. La última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando un espacio que sólo incluía los vestigios de la última estrella oscura, y nada aparte de esa materia increíblemente delgada, agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba, asintóticamente, hasta llegar al cero absoluto. El hombre dijo. —¿Ace? ¿Es este el final? ¿Este caos no puede ser revertido al universo una vez más? ¿Esto no puede hacerse? —Ace —respondió. —Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. La última mente del hombre se fusionó y sólo Ace existió en el hiperespacio. La materia y la energía se agotaron y con ellas el espacio y el tiempo. Hasta Ace existía solamente para la última pregunta que nunca había sido respondida desde la época en que dos técnicos en cupuntación medioalcoholizados, tres trillones de años antes, formularon la pregunta en la computadora que era para Ace mucho menos de lo que para un hombre el hombre. Todas las preguntas habían sido contestadas. Y hasta que esa última pregunta fue respondida también, Ace no podría liberar su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado al fin. No quedaba nada para recoger. Pero toda la información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto. Y sucedió que Ace aprendió cómo revertir la dirección de la entropía. Pero no había ningún hombre a quien Ace pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No había materia. La respuesta, por demostración, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, Ace pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, Ace organizó el programa. La conciencia de Ace abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso había que hacerlo. Y Ace dijo ¡Hágase la luz! Y la luz se hizo. Bien, hasta aquí este interesantísimo relato de Isaac Asimov. Esa gran pregunta de cómo terminará todo. Esa es una pregunta que me hacía yo también desde hace mucho tiempo y es desde que tengo 13 años por ahí y me gusta la astronomía. Me gastaba el dinero cuando no había internet en revistas científicas y sobre todo la astronomía. Y claro, llegas a preguntarte en cierto momento eso, ¿no? Pero no solo está, digo yo, como pensamiento, este último final en que todo se apaga, ¿no? Sino también ya sabéis que el universo está como en expansión debido a la explosión, ¿verdad? Esa inercia, pero dices tú, bueno, ¿se apaga todo antes o esa inercia se acaba y la gravedad va haciendo poco a poco que todo vuelva al mismo punto? No sé, pero bueno, de todas formas es otra forma de terminar. Creo que se llama la teoría del Big Crunch. Bueno, espero que os haya gustado. En la página de inicio del canal, en la pestaña de listas, encontraréis el resto de lecturas que hay. Hay un poquito de todo. También hay más relatos cortos de Isaac Asimov. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra compañía. Espero haberme ganado tu me gusta y suscripción. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Quote.